Buenos días, ante todo gracias por venir, han sido muy amables en venir hoy. Y bueno, un poco la idea de hoy era enfatizar en uno de los programas aprobados felizmente para el municipio de San Javier. San Javier es la primera experiencia que va a tener en este programa, que es una de las políticas públicas masivas y donde más énfasis está poniendo el gobierno de la Nación Argentina. Esta política pública es integral y la idea es acompañar el camino del primer empleo. Es para jóvenes de entre 18 y 24 años que brindan asistencia económica para terminar los estudios, de hecho estamos trabajando ya con las instituciones que brindan las terminalidades del estudio primario y secundario para organizar en conjunto cómo lo vamos a trabajar. La idea comienza con un curso de orientación laboral, que nosotros de hecho ya lo venimos haciendo, las orientaciones laborales las destinamos a los chicos que ya hayan terminado la secundaria, porque son potenciales beneficiarios de otros programas de empleo joven, como puede ser entrenamiento laboral, pil empleo, que son programas que ya tienen una trayectoria laboral. En el caso de los chicos de empleo joven, que en San Javier, en aquel operativo del Estado Antubarro y posteriormente hay 130 aspirantes, lo vamos a hacer en primer lugar con un curso de introducción al trabajo, que es un curso que nos damos las dos técnicas a cargo, que es la licenciada Maribel González, que colabora activamente y tiene mucho que ver con todos los logros que ha tenido esta oficina y quien les habla, vamos a hacer los cursos de introducción al trabajo. Son cursos que tienen que ver con la idea de generar en los chicos los conocimientos necesarios y la adecuación a un plan local. Sí, la idea de ellos es quedarse en San Javier, por supuesto. Posterior a ese curso de introducción al trabajo, comienzan, sí, y ya las tareas de entrenamiento laboral que estamos trabajando, justamente hoy estuvimos trabajando con la Secretaría de Obras Públicas, que va a ser una secretaría como eje dentro del trabajo, sobre todo en estos primeros tiempos, con quienes estamos diseñando los programas que va a presentar el municipio para las diferentes líneas de trabajo. Nosotros estamos trabajando en el programa, sobre todo para esto, para conocer los intereses y necesidades en esto nuevo que es en San Javier, que es la oficina de empleo. Nuestra función básica es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas. En este caso, en el empleo joven de los jóvenes más jóvenes, de 18 a 24 años, que justamente es una edad en donde estadísticamente, después lo van a ver específicamente en San Javier, estadísticamente encontramos mucha vulnerabilidad en las competencias. Nosotros trabajamos competencias. Nuestro trabajo es mejorar las competencias de estos chicos. Por ejemplo, esta es una estadística que armé sobre la base del Estado en tu barrio. Lo aclaro porque nosotros seguimos anotando, de hecho, las inscripciones están abiertas. Nosotros no tenemos, esto es lo bueno que tiene, que no tiene fechas de vencimiento para inscripciones, lo cual es importante porque tiene que ver también que la realidad para un chico que está trabajando es absolutamente dispar hoy, mañana. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener abierta siempre la inscripción. Eso es importante que se sepa, sobre todo para los chicos que no se inscribieron. Nosotros en esa primera experiencia masiva de inscripciones, de la zona oeste 11 Pizarro y Santa Rosa, se anotaron 44 chicos. De la zona de San José Central, San Francisco Javier, 12. De Santa Taderecita y zona 14. De las colonias 21, lo cual también a nosotros nos obliga a pensar en el trabajo rural. Fonavi, San Roque y zona 18. Barrio Jardín, La Flecha y zona 14. Y San Antonio 7. De esos chicos, y acá podemos ver el rango de vulnerabilidad que tienen con respecto, siempre hablando de competencias, encontramos que 4 tienen la primaria incompleta. Imagínense hoy salir a trabajar, a buscar trabajo con la primaria incompleta. Estamos hablando chicos mayores de 18 siempre, entre 18 y 25. Vieron que el explicativo dice 24, 24 casi 25 para entenderlo mejor. 4 chicos encontramos que no terminaron la primaria, o sea, nosotros tenemos que comenzar con esos chicos de cero, empezando por acompañarlos en ese proceso de terminar la primaria. Bueno, chicos que terminaron la primaria pero que no comenzaron la secundaria, encontramos 5. Chicos, que comenzaron la secundaria y no terminaron la secundaria, 73. Más del 50% de los inscriptos, de los 130, exactamente, 73. La mayoría, yo me puse a estudiar ficha por ficha, ¿no? Porque uno lo tiene que conocer en detalle para después aplicar las políticas. La mayoría de los chicos no abandonaron entre primero y segundo año. Ese es el desgranamiento mayor. Más que todo, fines de primer año. Porque nosotros en la entrevista preguntamos en qué año dejaste, en qué mes dejaste, si te acordás por qué dejaste, la mayoría te abandona entre primero y segundo año. Bueno, de secundaria completa, 34. Y de terciaria incompleta, obviamente porque ya terciaria completa no ingresan en estos programas, 11. De esos 34 más 11, nosotros ya nos reunimos con todos. Porque ellos no son el perfil de este programa, el empleo joven. O sea que ya los derivamos a orientaciones laborales y esos chicos van a tener otra preparación porque ya terminaron la secundaria, están en otra condición de pelear un espacio laboral. De los 90 inscriptos estos que les comenté, que entran en el empleo joven, 90 inscriptos no tienen ningún beneficio. Fíjense también que estamos escasos también en esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Porque son chicos que no pueden acceder a nada, ni siquiera al progresar porque no van a la escuela. O sea, son chicos que dependen exclusivamente de la changa que hagan. Y 37 inscriptos que tienen que ver mucho con los del secundario y tercero, nos manifestaron y declararon que ellos están percibiendo sobre todo progresar y asignación universal, que son los dos programas como modelo en todo esto. Así que bueno, un poco esa era la idea de comentarles con la población, porque está bueno hacer esto, porque nos va a servir para que dentro de un par de meses o el año que viene podamos volver a retomar la estadística y ver cómo mejoramos, si es que podemos, y yo estoy segura de que sí, en cuanto a la base que tenemos en San Javier de las condiciones de empleabilidad de los chicos. Evidentemente necesitamos trabajar mucho, es un trabajo muy dedicado y de mucho tiempo. Nosotros, a través de la oficina de empleo y de la gestión municipal, del intendente específicamente, hemos logrado concretar con el sindicato UOCRA un interesante complemento de capacitación, muy interesante, que está compuesto por cuatro cursos de capacitación, que tienen mucho que ver con este grado de vulnerabilidad que tenemos. La idea es comenzar con chicos que se vayan preparando para la obra de la costanera. Nosotros, el día que se haga la licitación de la costanera, vamos a tener preparados chicos para presentar a la empresa que gane, que no sabemos todavía cuál será, vamos a presentar en conjunto Ministerio de Trabajo, UOCRA y Municipalidad de San Javier, un kit de 100 chicos capacitados. Ustedes dirán, bueno, es aleatorio porque es la empresa la que decide. Claro que es la empresa la que decide, porque es quien gana la licitación. De todos modos, la empresa tiene muchos beneficios a la hora de tomar un chico que transitó por todo este camino que les comenté de empleo joven, capacitación profesional. Existen programas que tienen que ver, esta es una pata de la oficina de empleo, que es la pata importante, que es la del trabajo con la comunidad. La otra pata es el trabajo con el sector privado. Y con el sector privado nosotros hemos concretado diferentes programas como crédito fiscal, que lo que hacen es brindar a la empresa, en este caso la empresa que gane la obra de costanera, brindar exenciones impositivas al tomar chicos nuestros, al tomar chicos de la oficina de empleo. Ahí cerraría un poco más esta cuestión que por ahí si no queda como aleatoria, bueno, los capacitan. De todos modos, hoy una capacitación de ese estilo en lo privado es muy onerosa. Nosotros acá es absolutamente gratuita, el reclutamiento lo hacemos desde la oficina, los profesores son avalados por UOCRA y son certificados por el Ministerio de Trabajo. No, en realidad la inscripción es abierta todo el año, nosotros tenemos como premisa no cerrar inscripciones, digo nosotros oficinas de empleo de la Nación Argentina, que si puedo voy a ingresar al programa para que ustedes vean que pueden ingresar ingresar desde cualquier computadora, un chico puede ingresar a la oficina de empleo. Pueden venir acá, yo no tengo problemas, pero también lo pueden hacer desde una computadora común, pueden hacerlo. ingresan al sistema a través del Ministerio de Trabajo, a la red de oficinas de empleo y ya se pueden inscribir porque San Javier ya figura dentro del mapa de oficinas de empleo de la Nación. O sea que tranquilamente, acá voy a poder enganchar el enlace, pueden ingresar a la red de servicios de empleo, se llama, y vos ingresás desde acá a la oficina de empleo de San Javier. Tranquilamente lo pueden hacer desde Santa Fe, desde donde estén, ustedes pueden ingresar a la oficina de empleo de San Javier. Por la pregunta que vos me hiciste, sí, directamente los chicos pueden ingresar, pueden anotarse, lo pueden hacer a través de acá de San Javier, de nuestra plataforma, que nuestra plataforma es esta. Nosotros tenemos una plataforma en donde ponemos la persona que buscamos y le damos inicio. Este es el portal de empleo que ingresamos a través de las claves nuestras, porque directamente este portal de empleo está conectado con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Acá está la oficina de San Javier, en este caso mi rol es supervisora de oficina y soy la encargada de dar el alta a los chicos. Por eso tenemos las inscripciones abiertas todo el año. Sí, los primeros que van a ingresar son los chicos que se anotaron allá en el operativo. Bien, en cuanto a la otra capacitación que se va a hacer para la futura obra de la montanera, ¿eso va a donde se inscripice, las edades? No hay, en este caso específico no hay edades, porque es un programa, se llama de capacitación o de perfeccionamiento profesional, conveniado con UOCRA, o sea que lo hacemos a través de Fundación UOCRA y el municipio de San Javier, directamente se inscriben acá. Mejor si vienen ya con tiempo. Nosotros lo que hacemos en este momento, viene un chico, lo ingresamos al sistema, como te decía, a través de su cuil, acá se pone su cuil, y se comienza siempre mayor de 18 años, porque recuerden que estamos hablando de trabajo. ¿Y los estudios? No importa. En el caso de que no tengan la secundaria completa, nosotros mismos, o la primaria, esperemos que no sean tantos los casos, pero existen. Bueno, nosotros a través de los otros programas empezamos a equiparar a ese chico con el resto. Y se anotan acá, nosotros lo ingresamos al sistema. Siempre la persona tiene que estar ingresada al sistema de trabajo, si no, nosotros no podemos trabajar. Así que una vez que están ingresados, después nosotros a través de un sistema de mensajes a través del teléfono, usando la tecnología habitual de WhatsApp, les vamos avisando cuando presentarse en San Javier. Así que eso es más o menos. Y con respecto a la inscripción, directamente se pueden inscribir en cualquiera de las páginas, entrando a la página de Internet. Uno pone de qué oficina depende, que en el caso nuestro tiene que poner que depende desde la oficina de San Javier, y se puede inscribir y a nosotros nos llega esa información, nos llega directamente a nosotros a través del sistema directamente del Ministerio de Trabajo. Fue una producción de Gigacom.